¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube! En el vídeo de hoy os voy a recomendar 10 canciones. Todas las canciones que os voy a recomendar están apuntadas en esta libreta que es de Stradivarius, la enseñé en un hall, me costó 0,99 en las rebajas y la utilizo para YouTube. Entonces, bueno, como podéis ver aquí, tengo todas las canciones apuntadas y ahora vamos a empezar. La primera canción que os voy a recomendar es We Don't Talk Anymore de Charlie Puth o Bob Beat Selena Gomez. La segunda canción que os voy a recomendar se llama Riptide de Basket Sounds. La tercera canción que os voy a recomendar se llama Seven Years de Lucas Graham. La cuarta canción se llama Me, Myself and I de G.Easy. La quinta canción que os voy a recomendar se llama Feeling Myself de Nicki Minaj y Beyoncé. La sexta canción que os voy a recomendar es ya española y es Chaos de Malu. La séptima canción que os voy a recomendar se llama Cool Water de Mayo Laser beat Justin Bieber y Mao o como le digáis. Nunca he sabido pronunciar ese nombre tan raro. La octava canción que os voy a recomendar es la de Middle de DJ Snake. Es súper conocida y a mí me encanta. La novena canción que os voy a recomendar se llama You Are Night de One Direction. Y aunque bueno, One Direction ya no existe como tal, ya no está Zane ni nada. Entonces quería ponerlo en este Recomendando Canciones porque sinceramente la descubrí hace poco aunque ya es bastante viejita y me encanta. O sea, estoy súper picada de escucharla. La décima canción y última que os voy a recomendar se llama Can't Start the Feeling de Justin Timberlake y es que Justin Timberlake me parece un cantante de los pies a la cabeza. Me gustan muchísimo todas sus canciones. Podría hacer un top 10 de sus canciones porque me gustan todas. Pero bueno, he elegido esta porque es la que más me gusta. Es súper animada y de verdad que si no lo habéis escuchado aún, que me extraña, la tenéis que escuchar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, dadle a like, suscribiros y compartidlo con vuestras amigas para que también conozcan 10 canciones más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los productos que traen tanto la Gris Box de julio como la de agosto.